Hola, soy Pableras de ADN Gamer y hoy os voy a enseñar cómo llegar a este punto de interés que está en el lago de Biazán y que a mucha gente se la atraganta. Bueno, lo primero de todo tenemos que ir a este corazón donde está Matalal y lo que vamos a hacer es irnos bajo el agua. Entonces aquí encontramos una caverna submarina que tenemos que atravesar. El camino, bueno pues, es un poco raro porque está un poco escondido. Pero el caso es que si vamos haciendo caso de la dirección en la que nos encontramos, pues vamos avanzando hacia el punto de interés. Entonces una vez que lleguemos al fondo de la caverna tenemos que ascender hacia arriba. Y una vez que estemos aquí arriba, pues ya estamos bastante cerca del punto de interés. Y lo conseguimos de esta forma, ya que es una caverna subterránea que está debajo de la isla.